Me encantan los diseños porque son personajes ahorita muy en tendencia para estas temporadas que se vienen. Por ejemplo, tenemos de este lado este diseño. Al momento de abrirse es una bolsita o mochilita grande. La puedes convertir en mochila o la puedes dejar como una bolsita de mano normal. Que nuestros personajes favoritos vean adentro viene el personaje, que en este caso creo que es Melody. Y viene el personaje y ya tú lo vas volteando. Incluso sirven hasta para desestresarse. Están hermosos. Los Doritos, los Chetos, Takis, Victoria en sus diferentes versiones. Y ahorita nos están comentando que uno de los diseños que les están presentando con un 10% de descuento es en todo lo que es sandalía. Unos modelos todavía hay bastante gama de colores. De otros diseños ya quedan pieza única, pero ustedes pueden venir y todavía van a encontrar muchos modelos. Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y una vez más nos encontramos aquí en Plaza Isazaga número 89. Queremos presentarles esta tienda que lleva por nombre Fashion Kawaii. Tienen un extenso surtido en mercancía de temporada. Ustedes ahorita van a poder checar todos los modelos. Y nos encontramos con bastantes, bastantes ofertas. Hay muchos diseños. Les dejamos el número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse. Y estamos ubicados aquí en Plaza Isazaga número 89 en el piso 1, el famoso piso Messani. Subiendo de las escaleras, entrando a la plaza. Vamos a tomar las escaleras eléctricas. Vamos a subir. Y donde está el banco, a nuestra mano izquierda, vamos a entrar a todo el pasillito hasta topar con pared. Y luego vamos a caminar una vez más hacia nuestra izquierda. Y aquí es donde vamos a encontrar la tienda de Fashion Kawaii. Tienen un extenso surtido, como les comento, de productos en oferta. Así es que vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están presentando. Y ahorita nos están comentando que uno de los diseños que les están presentando con un 10% de descuento es en todo lo que es sandalía. Del precio que les presentan, 10% de descuento si ustedes nombran y dicen que vienen de parte del canal de Lupita Shopping. Ojo, sandalía, porque la pantufla queda en su precio normal. Hay muchos modelos y diseños. Recuerden que son diseños y modelitos que ahorita para la temporada navideña y para la temporada de frío se pide bastante. De sandalía también van a encontrar muchísimos modelos y diseños. Así es que vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Y bueno, ya estando de este lado vamos a encontrar toda nuestra primera pared en oferta. Que son las carteras. Hay muchos modelos, muchos diseños. Modelitos desde $25 pesos, diseños desde $30 pesos que están hermosos. Viene bien estructurado el diseño en la parte de enfrente y los colores, como pueden ver, de algunos modelos ya hay, o más bien de algunos modelos todavía hay bastante gama de colores. De otros diseños ya quedan pieza única, pero ustedes pueden venir y todavía van a encontrar muchos modelos. Tenemos, por ejemplo, diseños con pompón. Tenemos modelitos así tipo vinil que se ven preciosos con un precio de $35 pesos. Diseños así tipo Kipling. Tenemos estos modelitos que es doble cierre también. En diferentes colores tenemos con un precio de $50 pesos. Y tenemos todavía de este diseño bastantes colores. Ahorita se los presento en azul, en rosa, en negro y este que estoy tomando que es en color rosa diferente. Todavía de este modelo hay bastantes modelos. Así es que hay que apurarse porque luego sale el video y se agotan. Así es que hay que venir súper rapidísimo. Modelos con un precio de $25 pesos ya en oferta a un solo cierre. Y el cierre viene en forma de corazoncito. Se ve hermoso. De este modelo también vas a encontrar todavía bastante gama de colores. En azul, en negro, rosa, café. Diseños tipo charol. Un solo cierre. Estas ya son carteras más grandecitas. Con un precio de $35 pesos. Este modelo tenemos en negro, en blanco, en beige. Todavía hay variedad de colores. Y, por ejemplo, en bolsa también les van a presentar diseños con oferta. Toda esta pared les están presentando modelos con oferta. Otro diseño también, vinil. Viene con su detalle de gatito con un precio de $62 pesos. En la parte de arriba te van a presentar la famosa bolsita de Corazón Fashion MX con un precio de $60 pesos también. Y bolsa grande. Tenemos bolsa desde $150 pesos. Modelos de $200 pesos. Y todavía vas a encontrar bastantes modelitos que ahorita les están presentando en oferta. Y tenemos estos modelitos grandes de bolsa con un precio de $135 pesos. Tiene el personaje famoso en la parte de enfrente. Y es una bolsa grande. La parte de las mangas o las asas viene bien reforzada. No es una bolsa convencional. Es una bolsa de dama que está hermoso el diseño. También de este lado te presentan modelos en bolsita tipo cosmetiqueras. Vean este diseño con un precio de $30 pesos este modelito. Tenemos también ahorita para regreso a clases o para la famosa chica de los plumones. Estos diseños con un precio de $65 pesos. Está muy bien la oferta. Es para que puedan organizar ya sea los colores, los plumones, las plumas. Porque viene muy bien todo lo que es el organizador. Son una, dos, tres, son cuatro secciones. Y te presentan en color verde únicamente. Diseños en bolsa desde $120 pesos. Todavía vas a encontrar este colores. Este otro modelito con un precio de $120 también. Bien, diseños desde $70 y $85 pesos tipo marcas. Así es que todavía vas a encontrar variedad en bolsa y en monedero. Ahora vamos a pasar a toda la sección de sandalia. En sandalia recuerden, 10% de descuentos. Cuento si ustedes nos comentan que vienen de parte del canal de Lupita Shopping. Sandalia. En sandalia todavía vas a encontrar bastante gama y bastante numeración en diferentes diseños. Tenemos, por ejemplo, en forma de aguacatitos. Las medidas, por ejemplo, de este diseño en 17, 18, todavía bastante variedad de colores también. Por ejemplo, en rosa, en el verde que es el aguacate normal, en piña también. Y de cada uno de los modelos vas a encontrar diseños. Tenemos, por ejemplo, para los más chiquititos de la talla 11 a la 14 con un precio de $53 pesos. También en diferentes colores. La parte de atrás viene con su antiderrapante y la parte central viene con su desestresante. Diseños de Kuromi con un precio de $71 pesos. De este precio que nos presentan en la etiqueta, recuerden, todavía el 10% de descuento. Si ustedes comentan que vienen de parte del canal de Lupita Shopping. Tenemos otros modelitos también. De la talla 12 a la 14 todavía encuentras negro, verde en la parte de arriba que se ven hermosos. Y en color café. De la 12 a la 14. Tenemos este diseño de $53 pesos en rojo. Te lo presenté en negro. También lo vas a encontrar en rojo. Todavía hay varias medidas. Tenemos otra hermosura en forma de perritos. Con un precio de $80 pesos estas hermosuras. De la 11 a la 16. Todavía encuentras colores como es el morado, rosa, azul, azul rey. $71 pesos de la 16 a la 21. Tenemos diseños de la 16 a la 21 con un precio de $62. Recuerden que toda la parte central es el desestresante. Y todos estos modelitos, si ustedes voltean, en la parte de atrás van a encontrar con buen antiderrapante. Entonces está muy bien lo que es la sandalia. Y sandalia de tiburón, que creo que son de los modelos que más se piden. También tenemos los diseños de tiburón todavía en diferentes medidas. Por ejemplo, $24 a $27 en color negro. Este en color morado. Talla 18. Tenemos de este lado ya más grandecitas. Por ejemplo, esta que es la talla... Talla 24 a la 29. Pero recuerden que se tienen que apurar porque hay algunos modelitos que ya se están acabando. Entonces hay que hacer la llamada o venir directamente para ver si tienen las medidas y los colores que ustedes están buscando. Tenemos más diseños en tiburoncito con un precio de $71 de la 18 a la 20. Otro modelo también así tipo pescadito de la 10 a la 15 con un precio de $71. De este modelo todavía encuentras variedad de colores. Amarillo, verde, azul, morado y rosita. Hay muchos diseños también en sandalia. Te están presentando otros modelitos con un precio de $80 con las famosos pines de silicón. Por ejemplo, se tiene la forma de la vaquita con un precio de $80. De ese modelito ya nada más queda en mostaza y en rosa. Número 3 todavía, la de atrás es una numeración grande. Creo que es la talla 22 con un precio de $80. Modelos también, como es este diseño, Citlaly que viene con su pin también de silicón. Encuentras ositos, conejitos, ositos también en color negro, con ositos en color café todavía. Y por ejemplo, no pueden faltar estos modelos que vienen con los pines y que vienen con plataforma. Que estuvieron bastante, bastante en tendencia. Y de estos modelos todavía vas a encontrar bastante variedad y colores. Por ejemplo, ositos pandas en color verde, en color fuchsia y en color blanco y negro con un precio de $116. Y las tallas son de la 22 a la 25. En estos modelitos que son con plataforma. Tiburones también, tenemos más modelos y colores en tiburón. Pero estas ya son tallas un poquito más grandes. Con un precio de $125, de la talla 23 a la 25. Y vas a encontrar en color verde, color rosa, rosa fuchsia y color morado. Rosa fuchsia también en la parte de atrás. Así es que hay que apurarse. Tenemos otros modelitos también. Kawaii. Estos diseños que también vienen con algo de plataforma. Viene con todos los pines. Este, por ejemplo, es del número 6 con un precio de $98. De la talla 23 a la 26 con un precio de $98. Y recuerden, si comentan que vienen de parte del canal Lupita Shopping, obviamente baja todavía del precio de la etiqueta naranja. Baja el 10%. Vean estos modelos. Se ven preciosos con el osito que estuvo mucho en tendencia. Están increíbles con un precio de $116. Estos ya son de plataforma, por eso es que sube el precio. También de la marca Citlaly. Las sandalias con el pin grande de silicón. Vas a encontrar bastante variedad en colores. Con un precio de $80. Y todavía encuentras bastante gama de tamaños. Así es que hay que apurarse. Antes de que se agote negro. También tenemos negro. Y tenemos modelitos de Kuromi. También con un precio de $116. En la parte de arriba te presentan modelos en Kuromi. Pero este es modelo grande. Porque este no tengo la medida. Así sí tengo la medida. Es talla 18. Y este todavía se ve mucho más grande. Vas a encontrar en rosa fuchsia. Blanco en color negro. También así tipo Kuromi. Bueno, viene con el pin de Kuromi. Un rosa más clarito. Y todavía encuentras variedad. Recuerda que ellos también te manejan todo lo que es la pantufla. La pantufla por el momento se presenta en el precio normal. Sigue en su precio normal. Vas a encontrar diseños con la vaquita. $116 pesos. De la talla 6 a la 8. Y te presentan un modelo así tipo este tiburoncito. Con un precio de $143. Talla 23 a la 25. Todavía en sandalias vas a encontrar bastante variedad. Y en pantufla. También te van a presentar la pantufla para los más chiquititos. Talla 15 y 17. Viene en forma de tiburoncito que se ve precioso. O te presentan este diseño de Hello Kitty. Viene la Hello Kitty en la parte de arriba. Se ve súper, súper hermoso. Y obviamente en las cajas de abajo te van a presentar todos los diseños de la pantufla y la sandalia. Para que ustedes puedan venir e ir seleccionando. O preguntarle a los chicos para que se puedan llevar la compra. Y les estemos buscando todo lo que son las medidas correctas. Y estos diseños también en pantufla con un precio de $107. Y estos modelitos cambian porque nos comentan que son para dama. Y vas a encontrar todavía tres colores diferentes. Este que viene con la vaquita en blanco con negro. La vaquita en blanco con rosa. Y el otro modelito que es blanco con negro, blanco con rosa y blanco con café. Que es este modelo que tenemos abajo. Así es que son tres modelos diferentes todavía. Para que ustedes se animen y puedan venir a hacer la compra. Tenemos otra de las ofertas que se han movido bastante, bastante. Con un precio de $90 pesos. Vean esta hermosura en bolsita. Es una bolsita de trabajo. Es una bolsita que puedes llevar con tu celular, con tu cosmetiquera. Incluso si bien cabe lo que es el launch, el box launch también te cabe. Viene con varios cierres. Uno o dos cierres en la parte de enfrente. Y obviamente con el cierre grande. Y viene con todo lo que es la aplicación. Perfecta para cargar las cosas indispensables. Pero si viene bien lo que es el grosor. Y te presentan en dos colores. Bueno, son tres colores. Que es plateado. Este que es como tipo tornasol. Y en color negro. Así como estas ofertas te van a presentar más ofertas. Y recuerda que ahorita los precios mayoreo. Es desde una sola pieza, por así decirlo. Es precio ya fijo. El que les están manejando es precio ya fijo. Porque hay muchos modelos que ya están en oferta. Tenemos de este lado más bolsa con personaje. También hay bastante variedad. Tenemos desde tipo loncheritas. Perfectas para la escuela. Con un precio de 100 pesos. Y son todos nuestros personajes favoritos. Está muy bien el tamaño. El topper y el vaso caben muy bien en la parte de adentro. Y todavía yo siento que te queda un buen espacio para otra cosa. Vean, si viene grande. Si viene grandecita. Viene lo que es el cierre. En la parte de adentro. Si está grandecita esta bolsita. Y pues siento que 100 pesos está excelente. Ahorita viene con toda esta parte. Para que tu producto te dure frío o caliente. Dependiendo de cómo lo vas a llevar. En la parte de enfrente encuentras una bolsita grande todavía. A lo mejor para el monedero. A lo mejor para algunos accesorios que quieras extras. Y en la parte lateral viene la red para el cilindro. Y pues obviamente viene lo que es el asa para que la puedas transportar. Vamos a encontrar muchos modelos. Tenemos Melody. Vamos a encontrar Stitch. Sin amorol. Y Kurome. 100 pesos. Siento que está perfecto. Ahora en la parte de abajo te están presentando otros modelitos en bolsa de peluche. Que también se está vendiendo bastante. Viene con sus detalles en perlita. El asa viene de peluche. Tiene buen tamaño lo que es la bolsita. Y a lo mejor una bolsita de mano está perfecta. Con un precio de 55 pesos. Todavía encuentras en color blanco y en color rosa. Uno de los diseños que también está en oferta. Vean esta hermosura de Kurome. Tipo cosmetiquera. Que obviamente ustedes pueden utilizarla para lo que ustedes necesiten. Cosmetiquera. Puedes utilizarla incluso para el celular. Porque tiene buen tamaño. Con un precio de 70 pesos. Y es que este modelito viene doble. ¿Por qué? Viene el monederito y viene la cosmetiquera o bolsita. Como la quieras utilizar. Te presentan Hello Kitty y te presentan este modelito de Kuromi que se ve precioso. Así es que 70 pesos. Siento que está genial. De este lado te presentan otros modelitos de Lotso. De Sin Amoror. Diseños desde 55 pesos. También así tipo lonita. Que también para el lunch. Para los cosméticos también está excelente. Con un precio de 55 pesos. Tenemos otras loncheritas también. Con nuestros personajes como es Mario Bros. Está grande. Está grandecita. Vamos a abrirla para que ustedes puedan ver. Porque todos estos modelitos en la parte de adentro vienen. Para que obviamente el producto te dure bien. Ahí está. Para que tu producto ya sea frío o caliente. Se conserve en perfectas condiciones. Y de estas loncheritas que son grandes. Viene bolsita extra en la parte de enfrente. Con un precio de 45. Y es que estoy de este lado con otras que son 20 pesitos. Que también es loncherita. Está hermoso. También vas a encontrar. Va muy bien lo que es el tamaño. También está grandecita. Muchas, este. Mucha, mucha variedad que les están presentando ahorita. Porque recuerden que hay mucho producto en oferta. Tenemos también, así como te presenté estas bolsitas pequeñas. Vas a encontrar la mochila o la bolsa grande. También de peluche. De tu personaje favorito. Kuromi en fondo negro. Kuromi en fondo morado. Sin amorol. Con un precio de 120 pesos. Ya es mucho más grande. Yo siento que ya, como una bolsa de manos, ya la puedes colocar. Celular. Este, puedes colocar incluso hasta un par de zapatos. Y si entra muy bien porque está grande la bolsita. Te presentan una bolsa. Ya los famosos bolsones. Que es este diseño de Melody. Si mal no recuerdo. Hay variedad todavía, eh. Con un precio de 100 pesos. Está grande. Las asas vienen en forma de cordón. Con un precio de 100 pesos. Está grande. Ahorita nos van a hacer favor de enseñárnosla. Y está grandísima. Es una bolsita perfecta para que puedas llevar al trabajo. Porque cabe todo. Y está muy bonito tanto el material. Como lo amplio de la bolsa. Y vas a encontrar todavía modelos. Aparte, en abajo tenemos a Kuromi. Tenemos a Hello Kitty. Y vean el tamaño. Está enorme. Son diferentes diseños. Está preciosa también. Está grandísima. Viene forradita la parte de adentro. Viene su cordoncito la parte de arriba. Y está grande. Preciosa. Zapatos. Lonchera. Este. Viene con el cierre. Y está enorme. Mientras más grande más queremos meter. 100 pesos. Únicamente en 100 pesos todavía vas a encontrar personajes. Así es que hay que correrle. Porque encuentras bastante variedad en oferta. Y recuerden que por el hecho de estar en oferta. Es desde una sola pieza ya precio fijo. También de este lado les están presentando todo lo que es papelería. Bastante variedad. Todo ya viene bien etiquetado para que ustedes no tengan problemas. Y recuerden que en papelería les presentan bastante variedad en pluma. Diseños que vienen con... Ya nos van a presentar este lado más modelos. Tenemos a Kuromi. A Hello Kitty. Tenemos a Sinamorol. Está preciosa también. Y Kuromi. Están hermosas. Solamente 100 pesos. Así es que hay que aprovecharlas porque se van rápido. Y cabe todo. Todo nos cabe. Muchísimas gracias. Seguimos con lo que es pluma. Plumas. Diferentes modelos y diferentes diseños. Con un precio de 8 pesos. Como ustedes pueden ver en la etiqueta. Está excelente. Diseños que vienen con el personaje en silicón. Son varios colores. Personajes o diseños que vienen con el diseño en acrílico. También diferentes colores. Modelitos que también vas a encontrar la familia completa. Por ejemplo tenemos a Hello Kitty. Kuromi de este lado. A Pochaco. Creo que es el amarillito. Sinamorol. Tenemos plumita también de Kuromi. Desde 8 pesos. Modelitos también así. Que vienen con el personaje en la parte de arriba de silicón. Con un precio de 8 pesos. Las famosas plumitas. Estos modelitos que vienen. Para que uno. La famosa sorpresa. Que viene la cajita sorpresa. Y adentro viene el modelo. Con un precio de 15 pesos. Todavía dos diseños diferentes. Modelos de pluma. Donde tienes en una sola pluma. Variedad de colores. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 colores diferentes en la plumita. Con un precio de 15 pesos. Diseños también así en cristal. Modelitos también. Que vienen varios colores en la plumita. En forma de heladito. Con un precio de 15 pesos. Y de este lado te presentan sacapuntas. Sacapuntas de dinosaurios. Vean estas hermosas. Están preciosos. Diferentes colores. Amarillo, azul, rosa. Ok. Y con un precio de 8 pesitos. 8 pesos todos estos modelitos. Cada uno. Porque están en oferta. Y algo que me encontré que me encantó. Fueron los famosos relojes. Con un precio de 75 pesos. De nuestros personajes favoritos. Vean. Adentro viene el personaje. Que en este caso creo que es Melody. Y viene el personaje. Y ya tú lo vas volteando. Incluso sirven hasta para desestresarse. Están hermosos. Hay personajes de Hello Kitty. Hay personajes de la familia. Todavía con un precio de 75. Tenemos también. Lo que son los Raska. Con un precio de 8 pesos. También de nuestros personajes favoritos. Melody. Tenemos a Sin Amorol. Otro diseño de Melody. Todavía hay bastante variedad. En estos modelitos. Con un precio de 8 pesos. Vamos a encontrar. También de este lado. Los anillos con luz. También con un precio de 8 pesos. En forma de maripositas. Vas a encontrar. Encendedores con un precio de 38 pesos. Otros modelos también. De este. Anillos. Con un precio de 5 pesos. Hello Kitty. Y Melody. Y la muñequita también. Con un precio de 5 pesos. Tenemos también. O les presentan. Para los celulares. Para poder este. Colocar el celular. Y que quede bien paradito. Con un precio de 35 pesos. Y también vas a encontrar. Personajes de Hello Kitty. Melody. Y Sin Amorol. Plumas. También de este lado. Con un precio de 10 pesos. Estos modelos. Son pluma. Son gomas. Que vienen en forma de pluma. Son las famosas. Retractil. Bueno. Que se van. Que al momento de presionarlas. Va saliendo la gomita. Todavía encuentras. Bastante variedad. En colores. Y los personajes. Que a ustedes más les gustan. Por ejemplo. Aquí esta negra. De Kuromi. Tenemos. Este. Melody. También de este lado. El amarillo. Que es. Este. Pompompurrín. Azul. Morado. Verde. Todavía encuentras. Bastante variedad. 10 pesos. También. Les van a presentar. Las famosas. Este. Los sacapuntas. Que son. Gomita y sacapuntas. Con un precio de 15 pesos. En la parte de abajo. Viene. Este. Sacapuntas. La parte de arriba. En forma de gomita. Que nos comentan. Que si. No. Que no. Este. Mancha tan fácilmente. Otro diseño. También. De sacapuntas. Es este. Que ya viene con la cajita. Para que los peques. Ya no tengan que pararse. A tirar basura. Con un precio de 8 pesos. Son dos. Este. Entraditas. Para dos tamaños diferentes. Igual. Nuestros personajes favoritos. Con un precio de 8 pesos. También. Te van a seguir presentando. El famoso. Lápiz infinito. Con un precio de 15 pesos. De los personajes. Que más te gustan. Recuerda. Que en la parte de adentro. Este. Viene. La gomita. Y pues. El lápiz. En la parte de arriba. Ahí está. Están preciosos. 15 pesos. Todavía vas a encontrar. Bastantes personajes. Libretitas. También. Ahorita. Que. La libreta. Se usa mucho. No nada más. Para la escuela. Sino para las notas. También. Y vean. Todos los modelos. Que estábamos comentando. Que para empezar. La hoja es de la hoja gruesa. Vas a encontrar diseños de raya. Dibujo y cuadro. Que normalmente. Siempre es de raya. Entonces comentábamos. Que vienen diseños a cuadros. Vean. Este es en blanco. Y te van a presentar. También modelitos. A cuadro. Viene la fecha. El título. Viene. Este. El arillo doble. Con un precio. De 15 pesos. Y son varios. Varios. Personajes. O. Ya. Si quieres. Los diseños. Que vas a encontrar. En internet. Pues estos modelitos. De galleta. Con un precio. De 20 pesos. Hojitas de dibujo. Para poder hacer. Las anotaciones. Con un precio. De 15 pesos. También recuerden. Que van a seguir. Con los sellitos. Con un precio. De 23 pesos. Viene la tinta. El rodillo. Y los sellitos. Y de este lado. También vas a encontrar. Las lapiceras. En diferentes personajes. Viene suavecito. El material. Y vas a encontrar. Un solo cierre. Personajes. Como Mary Bros. Tenemos personajes. Así. Con Hello Kitty. Y Sin Amorol. Todavía hay varios personajes. Con un precio. De 25 pesos. También de este lado. Te están presentando. Otros diseños. También. En este. Bolsitas. O tipo. Este. Cosmetiqueras. Para lo que necesites. Usarla. Tenemos este modelo. Que es práctico. Para poder llevar. Le quitamos. La parte de la base. Y se dobla fácilmente. Con un precio. De 60 pesos. O te presentan. Otra cosmetiquera. Más grande. Que viene. Con el personaje. De Kuromi. Con un precio. De 195. El material. Viene muy resistente. La parte de los manguitos. Viene de silicón. Y viene de muy buen tamaño. Vean el precio. 195 pesos. También te van a presentar. Bastante variedad de Squishy. Desde. 35 y 44 pesos. Son los Squishys. Que no tan fácilmente. Se agrietan. Sino que vienen. De buena calidad. Y tenemos personajes. De Mario Bros. Está grandecito. Nuestro Squishy. Y tenemos aquí. El personaje. De Hello Kitty. También. En diferentes colores. Todavía la encuentras. Y vean la textura. Del material. 35 y 44 pesos. También. Una sección. Donde les van a presentar. Bastante artículo. De belleza. Empezando por. Bálsamos. Este es bueno. Bálsamos. Con un precio. De 8 pesos. Personajes favoritos. Todavía vas a encontrar. Varios aromas. Y los famosos modelitos. Tradicionales. De las fresas. Con un precio. De 15 pesos. Estos otros modelos. También. Que vienen. Con este. El corazoncito. Y el personaje. Como si fuera. Cremita de manos. Con un precio. De 15 pesos. Y espejito doble. Con un precio. De 20 pesos. Todavía vas a encontrar. Bastante variedades. Es que. Hay que apurarse. Porque todo esto. Está cayendo en oferta. Y obviamente. Se agota súper rápido. También. De este lado. Nos encontramos. Para delinear. Con un precio. De 8 pesos. Espejos. Kuromi. Hello Kitty. Del de Kuromi. 95 pesos. Hello Kitty. Con un precio. De 65 pesos. Encontramos. Cartera. Cartera. De Hello Kitty. Con un precio. De 40 pesos. Así es que. Un solo cierre. Hay que aprovecharlo. Mascarillas. También con nuestros personajes. Con un precio. De 5 pesos. Hello Kitty. Y Kuromi. También te van a presentar. Para accesorios. Para el baño. Tenemos de este lado. Las famosas jaboneras. Con un precio. De 50 pesos. Dos personajes. Diferentes. Todavía. Y también. En accesorios. De belleza. Te están presentando. Las uñas. Con un precio. De 25 pesos. Diferentes diseños. Y diferentes colores. Y no puede faltar. También para los pupilentes. Con un precio. De 18 pesos. Hay bastantes modelos. Todavía. También te van a presentar. Una sección. De vaso. En vaso. Vas a encontrar. Muchos modelos. Y también. Muchos diseños. Tenemos. Por ejemplo. Este vasito. Tipo sirenas. Con los personajes. De Hello Kitty. Con un precio. De 70 pesos. Es un vaso grande. Viene con su popote. Con un precio. De 70 pesos. Y todavía vas a encontrar. Bastantes colores. También. De este lado. Te están presentando. Estos modelitos. Que son digitales. En la parte de arriba. Te va indicando. La temperatura. De tu bebida. Con un precio. De 65. Te presentan. En tipo cantifloras. Con un precio. De 100 pesos. Viene. Obviamente. Con popote. O viene con el orificio. Para que podamos tomar. Y ambas. Este. Vienen protegidas. Para que no tan fácilmente. Se salga el líquido. También. Los famosísimos vasitos. De los personajes. De Hello Kitty. Su familia. Con un precio. De 100 pesos. Viene. Pues obviamente. Tipo termo. En la parte de adentro. El aluminio. Y viene con el popote. Y en la parte de abajo. Más modelos. Estos diseños. Que vienen. Con. Las bebidas. O con las marcas. Preferidas. Con un precio. De 95 pesos. Viene. Para que puedas. Colocar el popote. O en caso de que. Quieras. Sin popote. También. Pues obviamente. Para que puedas cerrar. Y abrir. Este. El vasito. Y vas a encontrar. Todavía muchísimas marcas. Tenemos. Este. Martín. Tenemos. Tecate. Corona. Pacífico. De este lado. Tenemos modelo. Los Doritos. Los Chetos. Takis. Victoria. En sus diferentes versiones. Con un precio. De 95 pesos. Estas hermosas latas. Para llevar. Refresco. O la bebida. Que tú quieras. Tenemos otra pared. También. De este lado. Donde te están presentando. También. Muchísimos. Muchísimos. Productos en oferta. Desde monederos. Tenemos monederos. Pequeños. Con un precio. De 17 pesos. Todavía con. Bastantes. Personajes. Conocidos. Te van a presentar. Estos modelos. Que nos sirven. Para el celular. Con un precio. De 18 pesos. También son. Personajes. Diferentes. Otro modelo. También. Tipo capibara. Ahorita. Que se puso. Mucho de moda. El capibara. 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 Con un precio. De 35 pesos. Calculadoras. Con un precio. De 65 pesos. El kit. Para. Este. Regreso a clases. O. Que viene. La libretita. La regla. La goma. El sacapuntas. Con un precio. De 35 pesos. De ese lado. Te están presentando. También. La uña. Para las chiquitinas. Uñas infantiles. Con un precio. De 8 pesos. Post-it. 15 pesos. Modelos. Desde 17 pesos. Tenemos aquí. También. Para las famosas. Pulseritas. Las cuentas. Para la pulsera. Con un precio. De 40 pesos. Cepillos. También. Con un precio. Desde 8 pesos. Es que viene. El espejo. Y viene. Este. El peine. Este está excelente. Para el bolsillo. 8 pesitos. Más modelitos. También. En. Uñas. Con un precio. De 8 pesos. Y. También. Te van a presentar. Lo que es el juego geométrico. Con un precio. De 15 pesos. De este lado. La engrapadora. De Kuromi. Con un precio. De 25 pesos. Otros diseños. También. En calculadora. De 50 pesos. Tenemos. Ralladores. Para la cocina. Con un precio. De 30 pesos. Y. También. Sellos. Con un precio. De 23 pesos. Más modelitos. En. Este. Cepillos. Con un precio. De 35. 45. Este diseño. Que podemos colocar. Las. Liguitas. En la parte de adentro. Con un precio. De 45. Y. Tijeras. Con un precio. De 10 pesos. También. Así es que. Hay bastante variedad. Ahorita. Para que ustedes. Puedan venir. Y recuerden. Que hay muchos modelos. O muchos diseños. En diferentes presentaciones. Para que ustedes. Puedan animarse. Y llevarse. La mayoría. De los productos. Ya están. En oferta. Para que ustedes. Puedan checarlos. De este lado. También. También los espejos. Los relojes. De Hello Kitty. Con un precio. De 50 pesos. Hello Kitty. Para niños. Y también. Para los. Este. Para los niños. También te presentan Avengers. Y para las peques. Te presentan Hello Kitty. Y también Hulk. Y también te presentan. De este lado. A Hello Kitty. Así es que. Todavía. Bastante variedad. Con un precio. De 50 pesos. Recuerden. También. Que les manejan. Lo que es. Mochila. Modelos. Desde 200 pesos. Mochila. Combo. Que son 3 piezas. Con un precio. De 230. Son diseños. Que vienen. Con luz. Y todavía. Vas a encontrar. Bastantes personajes. Tenemos. Muchísimos modelos. En la parte de arriba. Y otros modelos. También. Con un precio. De 200 pesos. Que viene. Igual. 3 piezas. La mochila. La nunchera. Y la lapicera. En esta pared. Te están presentando. Más modelos. De la bolsita. De peluche. Viene. Con el personaje. Por ejemplo. Lotso. Melody. Sinamorol. Pompompurrín. Kuromi. Que hay veces. Que me equivoco. Y no es el personaje. Pero. Ustedes. Si los conocen. Con un precio. De 50 pesos. Y otros diseños. En vinil. Con un precio. De 80 pesos. Que viene. Con nuestro personaje. De Mickey Mouse. Este modelo. En rojo. Y en color azul. Con un precio. De 80 pesos. Les presentan. También. Este bonito set. De 3 piezas. Transparencia. Y viene. Con nuestro personaje. Con un precio. De 70 pesos. Está también bonito. Está una buena opción. Y en la parte de arriba. Te están presentando. Más diseños. En bolsita. Desde 80. Y modelitos. Ya más grande. También. Sinamorol. Kuromi. Con un precio. De 130 pesos. Tenemos otros. De los modelitos. Con un precio. De 250. Que son estas hermosuras. En bolsa. Me encantan los diseños. Porque son personajes. Ahorita. Muy en tendencia. Para estas temporadas. Que se vienen. Por ejemplo. Tenemos de este lado. Este diseño. Al momento de abrirse. Es una bolsita. O mochilita. Grande. La puedes convertir. En mochila. O la puedes dejar. Como una bolsita. De mano normal. Y tienen. Este. Como dicen. Tienen un buen tamaño. Porque. Fíjense. La parte de abajo. Está excelente. Vamos a abrirla. Para que ustedes puedan ver. Los tamaños. En la parte de adentro. Y que viene bien forradita. El tipo de material. Es una. Este lona. Muy. Muy bonita. Vamos a abrirla. Toda completa. Y vas a encontrar. Este diseño. En lona. Pero también. Te están presentando. Modelos. En. Este charol. Ahí está. Vean los tamaños. Para empezar. Pues viene bien forradita. Viene todo lo que es. La parte central. Con forro. Viene con buen tamaño. Y. Este por ejemplo. Viene con su pompón. En la parte de enfrente. Viene el asa. Para que puedas. Hacerla. O convertirla. En mochila. Y vas a encontrar. Varios diseños. Tenemos también. De Snoopy. Vas a encontrar. Modelos de. Hello Kitty. En charol. Que se ve. Increíble. También. Y vas a encontrar. De Sin Amorol. Todavía hay bastantes personajes. Recuerden que la tienda. Ahorita tiene bastante producto. En liquidación. Para que ustedes se animen. Recuerden que del precio. De las etiquetas. Ustedes todavía. Van a poder encontrar. El 10%. O van a poder encontrar. Cierta liquidación. En los productos. Así es que. Pueden venir. Checarlo. Y ver todo lo que les están ofreciendo. Otros modelitos. Vean. El precio. De estas hermosuras. En 90 pesos. Viene cierre. Viene su bolsita. En la parte de enfrente. Por si quieres colocar. Algún detallito. Algo que. No. Por ejemplo. Una tarjeta. Algo que no necesites. Este. Meter. Tan adentro de la bolsa. Y al momento de abrir. Viene bien forradita. La parte de adentro. Y viene grande. Viene grandecito. Lo que es el tamaño. Voy a voltearla. Porque nos comentan. Que son las medidas así. De esta forma. Puedes medir. Para saber. Si la bolsita. Viene grande. O si viene chica. Al momento de abrirla. Tiene. Un compartimento. Y todavía tiene una bolsita. Este. Pequeña. Con cierre extra. Por si vas a querer colocar. Este. Moneditas. Y la verdad. Están hermosas. Con un precio de 90 pesos. Dos colores diferentes. Y bueno. Mis queridísimos amigos. Está muy muy bien. Todo lo que les están ofreciendo. Recuerden que nos encontramos aquí. En Fashion Kawaii. Les dejamos el número de teléfono. Para que ustedes puedan contactarse. Recuerden que también ellos tienen sus redes sociales. Fashion Kawaii en Facebook. Y recuerden que ahorita. Hay muchos de los productos. Que les están presentando en oferta. O en liquidación. Así es que hay que venir. Antes de que se empiecen a agotar. Porque luego cuando ven el videito. Y quieren ir días después. Pues empiezan con que los productos. Ya no están. Es porque empezamos. O empiezan más bien con las ofertas. Y obviamente. Pues todo se empieza a acabar rápidamente. Los invitamos para que vengan. Para que puedan hacer la llamada. Ellos cuentan con envíos. A toda la república. Por así decirlo. Es la paquetería. Que ustedes requieran. Pero nos comentan. Que trabajan por las más comerciales. Para que ustedes no tengan ningún problema. Recuerden que para lo que son los envíos. La guía la paga el cliente. Y va a depender del peso. Y el volumen de lo que es el producto. Para que lo tengan presente. La forma de pago. Son. En. Transferencias. Y en efectivo. Solamente. Las formas de pago. Para que ustedes lo chequen. Y recuerden que. Salida a la mercancía. Ya no hay cambios. Hay que checarlo todo muy bien. Al momento de pagar. Este. Pueden checar todos los productos. Para que puedan verificar. Si son los colores. Los modelos. Los diseños. Y. Todo lo que les están presentando. Para que. Puedan venir. Porque hay cosas que la verdad. Están. Perfectas. Muchísima variedad. Muchísimas novedades. Para que ustedes se animen. Y chequen todos los productos. Y los precios. Que les están ofreciendo. Así es que los dejamos con todo este contenido. Y los invitamos para que ustedes vengan. Recuerden también suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Regalarnos sus comentarios. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.